Aleluya, Aleluya, Cristo Nuestra Pascua ha resucitado, Aleluya, Aleluya Esta gran exclamación la vivimos y la podemos pronunciar creo desde nuestro propio interior Con la certeza de que este gozo, esta alegría, aquello que inunda, inunda de alegría Es esta vida y es la resurrección de Jesucristo Nuestro Señor Esto hemos experimentado y esto estamos celebrando Decíamos anoche que no necesitamos ni emboracharnos, ni alienarnos Ni grandes músicas, ni grandes festejos, ni grandes comilonas Ni nada por el estilo para experimentar este gozo enorme de la resurrección del Señor Es una serena paz, es una alegría y un gozo profundo, enorme Que nadie, nadie lo puede quitar Por eso exclamamos también así, con serenidad, aunque con firmeza De que esta alegría inunda nuestro ser, inunda nuestras familias, inunda nuestro mundo Por la resurrección del Señor Él ha querido regalarnos la vida y la vida en plenitud Quisiera, sin embargo, traer también a la mente de ustedes Aquello que hemos vivido estos días de preparación Y todo lo que ha ido aconteciendo en nuestro mundo Una de las figuras que aparecía muy evidentes y muy claras Cuando Pilato presenta a Jesús a la multitud Jesús ha sido flagelado, torturado Jesús había sido azotado Con la intención cierta de Pilato de poder después liberarlo Jesús había hecho mofa De aquellos que lo veían Y al profeta Isaías decía Es ante quien se devuelve el rostro No se lo quiere mirar Es tal el horror que puede mostrar Que aunque esté coronado y coronado de espidas Y esté con un cetro Siempre en razón de mofa En realidad es una humanidad absolutamente destruida Caída, abatida Y Pilato decía He ahí el hombre Este es el hombre Referido ciertamente a Jesús Pero referido también a la humanidad A nosotros mismos No hay especie humana hermano Más absurda diríamos así Especie viviente Que va contra sí misma Que lucha contra sí misma Que se destruye a sí misma Parece por tanto La gran ironía Entonces que nosotros Hemos podido exaltar la resurrección Y la vida del Señor Y sin embargo también Hoy puede seguir Presente en este mundo La deshumanización La guerra El odio La venganza La división La muerte Por eso hermano La resurrección Y la salvación que nos trae el Señor No solo hay que vivirla Hay que también Quererla Y adoptarla Les invito pues Que entonces nosotros En nombre de toda esta humanidad Aceptemos Esta vida Que el Señor nos regala Acojamos a Cristo Resucitado En medio de nuestros corazones En nuestras familias En nuestras ciudades En nuestros pueblos En esta humanidad Frágil y destruida Queremos que el Señor Reconstruya nuestro ser Queremos que el Señor Nos dé realmente vida Queremos ser testigos De la resurrección del Señor Hemos escuchado Hoy la palabra Que vuelve a Que vuelve a redundar En aquello Y que pese Al pecado Y a la agresión Y al no querer De mucha de la humanidad Al no querer La vida que se nos regala El Señor El Señor Resurge Y da la vida El Señor Perdona Por eso decíamos Este es el día Que hizo el Señor Frente al testimonio De los otros Que nuestro testimonio Aquellos que hemos experimentado La resurrección Se eleve Así como este sidio Se eleva E ilumina Las tinieblas Que también se eleve En este mundo Reconociendo Que el Señor Ha traído La paz La salvación Y la vida Este es el día Que hizo el Señor Alegrémonos Y recosijémonos En Él O aquello Que decía El mismo apóstol El hecho De que es Él la vida Y que nosotros También Apareceremos Junto a Él Llenos De gloria Hacia esto Estamos llamados Esta humanidad Caída Salvada Redimida Por Dios Camina No hacia la tumba Sino Hacia la vida Y la gloria Y en la Pascua O en la secuencia De Pascua Hemos Anunciado Esto mismo Son bellas Las palabras Y la pregunta Que le dice Dinos María Magdalena Que has visto Tú en el camino Y ella Bajo su testimonio Responde He visto El sepulcro De Cristo Viviente Y la gloria Del Señor Resucitado Ojalá que estas Sean también Nuestras palabras He visto He visto A los ángeles Testigos Del milagro He visto El sudario Y las vestiduras Ha resucitado Cristo Mi esperanza Y precederá A los discípulos En Galilea Lo que el Evangelio Recuenta Es justamente Esto Cuando han experimentado Estas mujeres A Jesús Que vive Viendo el sepulcro Vacío Creen Que aquello Que había anunciado El Maestro El Señor Había sido Verdad Por eso Cuando Simón Pedro Corre Junto al otro Discípulo Para ser Testigo De aquello Que habían anunciado Y habían escuchado De las mujeres Luego de entrar Al sepulcro Vacío Ser testigo De que aquel Que había sepultado No está ahí Es la misma palabra Que hemos escuchado Anoche Cuando estos hombres Le dicen A María ¿A quién buscan? O mejor dicho Todavía Dice más Profundamente Ustedes Ustedes Están buscando Aquel Que creen Que está Entre los muertos No lo hagan Porque Ha resucitado No está Entre los muertos Este no es Nuestro destino Final Pedro Pedro Dirá Aunque no ha comprendido Todavía Dice Es verdad Él debía Resucitar Entre los muertos Amados hermanos Y hermanas Les invito Pues entonces Que Acojamos Este acontecimiento Con todo respeto Con toda humildad Con toda sencillez Pero con este Gran gozo Dejarnos Amar Por él Dejarnos Resucitar Por él Nuestra fragilidad Es demasiado Grande Nuestros odios Nos llevan A demasiado A destruir Al ser humano Nuestra ansia De poder Llega A extremos Enormes Sin embargo Este Que debería Estar Entre los muertos No está Porque vive Y esto Es también Para nosotros De nosotros Se dirá Gracias a Jesús Buscas Aquel Que está Entre los muertos O crees Que está Entre los muertos No lo busques Ha resucitado Él Vive Que esta humanidad Por tanto Hermanos míos Esta humanidad Que nosotros Somos nosotros Podamos también Encontrar Esta resurrección Y esta vida Por eso Nuestro gozo Es mayor Somos partícipes De aquello Por eso Nuestro gozo Es Demasiado Grande Este es el día Que hizo el Señor Alegrémonos Y reconciliémonos En él Porque El que debía Estar Entre los muertos Vive Aleluya Aleluya Cristo Nuestra Pascua Ha resucitado Aleluya 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 Rey